Estimado señor Don Te escribo estas cuatro letras porque fui obrero tuyo de la fábrica de Texas Trabajé para ti, no hubo forma de prosperar Entregue mi salud y mi juventud una vida perdida por no poder arreglar mis goteras Y me duelen los riñones que sudaron tus billones Siempre haciendo lo mismo, perseguir mi destino por los mismos carriles Y no fue divertido Aunque tarde me doy cuenta que me hiciste la faena No me encuentro satisfecho y quería que lo sepas Y me duelen los riñones, mis dolores, tus billones ¡Gracias! 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 Y me duelen los riñones, mis dolores, tus billones, te las sudan mis dolores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!